Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de Minecraft, estamos aquí en Skywars, me he venido aquí a un mapa llamado Snowy Y... nada, pues vamos a darle caña, la verdad es que en este mapa creo que nunca he jugado, tío, o sea, no me suena de nada Habrán metido nuevo y no me habré enterado, no lo sé, la verdad El caso es que vamos a darle cañita y a ver si conseguimos ganar Tu, 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 vale, esto por aquí, esto por aquí, ok No sé si la lava va a hacer mucho daño en un mapa llamado... eh, 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 que no se ponen los bloques Me mola porque en el mapa están... o sea, te dan bloques de... hola, hola, vale, va súper chetado Tiene una espada que hace mucho más daño que la mía, pero está súper despistado, vamos, 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 vamos Se saca el arco, ojo, es un tío muy loco Me tiene un centímetro y saca el arco, muy bien, campeón, muy bien El arco que es un arma de largas distancias, a ver, pero... bueno, cada uno mata como quiere, ojo Se puede venir una muerte... pues no, no se viene Vale, saltamos por aquí Y vamos a tirar... eh... no tengo ángulo, ojo Uy, casi, tío Uo, no Vale, vamos a ir para allá ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me antojo Mira, ¿quiere hacer algo épico? Lo vais a ver Vale, genial Me pierdo, tío, o sea, este mapa es súper lioso Vale, voy a tirar para allá Me están apuntando todo el mundo, voy a intentar hacer aquí un poco de escalerilla a ver si... No me dan por alguna casualidad de la vida Vale, pues parece que la casualidad de la vida me la meto por el pii... Pues nada, chicos, mapa de jungle Este mapa es en la traya, eh O sea, me encanta Porque es un mapa súper rápido En el cual, pues... La gente lo que suele hacer es pillar todo lo de los cofres rápidamente Y tirar para el medio Porque en el medio es... O sea, todo el mundo tiene puente hacia el medio O sea, ya he hecho desde el principio Y mola mucho Así que vamos a darle caña Tengo por aquí un hacha como mejor arma Y la verdad es que no voy muy bien Sinceramente Pero bueno Vamos a intentar hacer lo posible Aquí la clave siempre es tirar para el medio rápido Aunque bueno, es lo que suele hacer todo el mundo Entonces pues... Vale, por aquí viene uno Vamos a pasar un poco de escala a ver si... Uf, genial, genial, genial Voy a pillar esto Vale He reaccionado rápido, he reaccionado rápido Creo que puedo matarle Uf, va súper chetadísimo ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero tío... Está un golpe, está un golpe Vale, pues no, parece que estaba más Bueno, pues nada Parece que hoy no voy a ganar Jaja Buah, chicos, mapa de tris Qué de tiempo sin jugar aquí, macho Esta va a ser la partida, o sea, esta la voy a ganar seguro La verdad es que la parte anterior Yo qué sé Al tío ese que se me ha perdido Creo que si lo llego a tener todo el tiempo en la pantalla Y no me llevo a despistar Y lo habría matado fácilmente Pero es que ha habido un momento Que me ha desaparecido de la pantalla, ¿sabes? Y ha sido como Pero ¿dónde estás, tío? En fin, mapa de tris Hacía mucho tiempo Que no jugaba aquí Ostras, me han dado ahí 200.000 bloques Porque es que mira, hago así Y ¡zas! 54 bloques del tirón Ya tengo bloques para 7 años Madre mía Me mola porque ahora Eh... Han metido como... Por ejemplo, si el mapa es de nieve Pues te ponen bloques de nieve Si el mapa es de árboles Pues te ponen muchos bloques de árboles, ¿sabes? O sea, de madera Mola Vale, focus Focus del bueno, focus del bueno Vamos a terminar aquí el puente Vamos a reventarle Y me voy a caer, me voy a caer No me caigo Vamos, 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 vamos Vale, me viene por detrás ahora, ¿eh? Me viene por detrás ahora Lo sabía No, este es que... Pero tío, loco Vale, desde abajo tengo la... No, me matan Es que estoy muerto Bueno, pues nada, chicos A ver, es que el problema Es que estoy jugando con un montón de suscriptores Estoy jugando con suscriptores Y esto es lo que pasa, tío Que me intentan tirar todo el tiempo Y me intentan matar Y claro, para ello es muy gracioso Pero a mí me toca un montón la moral, ¿sabes? Y es como... Como alguien me tira una vez más Lo reviento, ¿vale? Pero bueno No pasa nada, chicos Puedo con todos Puedo con todos, hermanos De verdad ¿Tanéis seguro? Seguro No necesito ayuda de nadie, de verdad No hace falta que vengas a mí Que se me ayude, de verdad Te lo prometo Puedo con todos Te lo digo en serio Creo que tengo un tío aquí arriba He escuchado... Ah, no, no, no No, no, tranquilo Pero qué basto Se ha hecho el puente con la madera Sin... Sin pulirla O como se diga Pero, ¿dónde vas? Me cago en mi vida, tío O sea... Vale Me va a saltar este Me va a saltar Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Vale, pues si no salta Esta no se la espera Esta no se la espera ni de coño O sea, es que no se la esperaba Es que estaban... ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh! ¡Que vuelva a la tierra siempre! Madre mía, es como Jesucristo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando de verdad? ¿Por qué todo el mundo aquí vuelve? ¡Una flecha, una flecha! ¡Eh! Vale, ojo que me la como Uy, casi Sabía que iba a tirar una flecha para arriba Ha sido gracioso Ha sido gracioso eso Vale, chicos No sé qué ha pasado ahí, tío Pero ha pasado algo muy raro Y muy extraño Y no quiero volver a vivirlo Porque me ha dado un poco de telele Cuidado detrás Lo sabía, tío ¡Ojo! Vale Ese tío se ha quedado ahí un poco atascado Se ha quedado atascado Sí, sí, sí Se ha quedado atascado Se ha quedado atascado ¡Ojo que lo tiro! ¡Adiós! ¿Cómo que no? Pero vale Está muy tocado Está muy tocado Está muy tocado ¡Oh! Esa flecha no te la esperabas Vale, o a lo mejor sí Venga para abajo Y... Pero... Claro, 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 claro Claro, 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 claro Sí, sí, sí Sí, 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 sí La verdad es que me parece algo súper real Lo que acaba de suceder Mira, todos los suscriptores Partiéndose el pecho en el chat Porque es que con lo que acaba de pasar Es súper, súper realista Me cago en mi vida ¡Gracias!